hola qué tal buenos días por medio de este vídeo me permito explicarles de manera muy general cuál es el principio de funcionamiento básico de las impresoras 3d que van a ver en siguientes vídeos entonces vamos a decir que de manera muy general para las impresoras 3d funcionan por medio de unos servomotores es decir unos mecanismos que nos van a servir o le van a servir a la máquina para moverse en el eje de las x en el eje de las 10 y en el eje de las zetas esos mecanismos no van a hacer otra cosa más que este unos brazos para su vez mover una boquilla y a su vez y esa boquilla va a fundir un material como el que vemos aquí en la parte frontal tenemos dos materiales que sirven para imprimir los objetos en 3d sus siglas las más comunes es PLA y ABS el significado técnico de estos dos materiales de PLA que es lo que vamos a utilizar es poliácido láctico es decir es un polímero este especial para este tipo de impresoras y otro material que se le puede meter al equipo es ABS ABS o PLA de 3 milímetros el significado técnico de ABS es acrilonitrilo butadieno estireno ese tipo de polímeros les voy a platicar muy a grosso modo cuál es la diferencia entre uno y otro lo que tenemos aquí enfrente es un material que se llama PLA este se funde alrededor de los 230 grados centígrados y tiene la particularidad de que cuando se eleva su temperatura a cierto grado este plástico se hace líquido y después de que se hace líquido al contacto con el oxígeno y a los pocos segundos se vuelve a ser nuevamente sólido el ABS también es un material de que tiene unas propiedades técnicas muy similares a la de PLA pero la diferencia esencial entre estos dos materiales es de que vamos a decir que de manera muy genérica para aplicaciones o para usuarios que son principiantes sugerimos que sea PLA porque es un material más rígido que ABS entonces a qué me refiero con esto y si me permiten voy a hacer una analogía muy simple que ojalá quede muy claro este tipo de impresoras se ocupan obviamente para aplicaciones de diseño industrial de este diseño electrónico o para cualquier tipo de aplicación no se requiera construir algo por medio de control numérico entonces si lo pudiéramos nosotros ver como una analogía este cautín muy simple que se ocupa en electrónica que tiene aquí a su lado izquierdo de la pantalla vamos a decir que de manera teórica esto podría ser esta parte que ven aquí la boquilla de una impresora 3d es decir se va a mover en el eje de las x en el eje de las 10 y en el eje de las zetas para poder ir fundiendo el plástico e irlo colocando físicamente en la posición que nosotros queramos tendríamos en este caso un material fundente que en este caso es PLA el poliácido láctico pero si lo veamos en una analogía podríamos utilizar este este esta soldadura esta soldadura de estaño entonces pues si nosotros quisiéramos hacer la analogía y si nosotros quisiéramos poner un punto de soldadura en estos dos cables que tengo aquí en la parte frontal número uno que es lo que nosotros necesitaríamos tener un material que se mueva o un instrumento que se mueva en el eje de las x en el eje de las 10 y en el eje de las zetas dos necesitamos un material que se pueda fundir tres necesitamos que el instrumento tenga cierta temperatura para que en este caso la soldadura se pueda fundir y número cuatro necesitamos unas instrucciones para que nosotros le digamos en qué posición deba de ir colocando la soldadura que nosotros queramos poner entonces pues en resumen si nosotros eh hiciéramos una analogía vamos a decir que este captín fuera nuestra impresora nuestra impresora 3D tenemos un medio que se mueve en este con ciertas coordenadas el material fundente tenemos temperatura tenemos el objeto donde se va a colocar este el material que nosotros estemos utilizando y por medio de en este caso nuestro brazo nuestra mano y nuestra mano número uno vamos a ir colocando el punto de soldadura donde queramos y número dos vamos a ir acercando el material que se va a fundir para colocarse en el punto deseado entonces estos estos mismos estos mismos parámetros que yo le estoy comentando son los mismos que se utilizan este en una impresora 3D al igual que una impresora 3D la boquilla debe estar perfectamente limpia tanto en un cautín para que pueda fundir bien el material tanto en la impresora 3D no debe de haber ningún este ningún este segmento de de material rígido o de desperdicio número dos debemos de tener el material adecuado para fundir el producto en este caso es el es el es el la soldadura de estaño en el caso de las impresoras PLA o ABS finalmente un conjunto de coordenadas o un conjunto de espacio donde nosotros podamos este indicarle que haga el trabajo ahora bien si nosotros fundimos un punto de soldadura y lo dejamos caer necesitamos obviamente nosotros posicionarlo en un sitio para que la gota de soldadura caiga en el punto que nosotros queramos lo mismo pasa con las impresoras 3D nosotros tenemos que darle una instrucción y debemos de ubicar donde tiene que empezar en el área de trabajo para que empiece a hacer la construcción del modelo si esta fuera nuestra área de trabajo y quisiéramos empezar aquí la figura o en este lado o en este lado o en el centro lo podemos hacer por medio del software otro detalle que hay que considerar debemos de configurar tanto la velocidad para que en este caso caiga el punto de soldadura debemos de dejar que se enfríe la soldadura que dejamos caer para posteriormente fundir más material y sobreponerlo y que este vaya siendo una figura cada vez más alta o con la forma que nosotros deseamos también es necesario que nosotros al menos en este ejemplo de la soldadura físicamente tengamos que acercar el material el estaño para que este se vaya fundiendo y se coloque en la posición correcta también en las impresoras 3D tienen un mecanismo donde va empujando el material PLA o ABS poco a poco, poco a poco hasta que se construya la figura que nosotros queramos entonces son varios aspectos que hay que tomar en cuenta control de temperatura tipo de material que se va a utilizar posición en el eje coordenado donde va a empezar la figura número 3, el material que se va a utilizar para diseñar nuestro modelo y finalmente que nosotros podamos tener un material totalmente aséptico para que haga perfectamente bien la figura y donde nosotros tengamos el control desde inicio hasta fin del diseño que nosotros queramos entonces así es el funcionamiento o el principio muy básico de las impresoras 3D repito, un elemento que va haciendo la figura que tiene cierta temperatura que se mueve en los ejes coordenados y finalmente el material que se va a ir colocando en la posición que nosotros queramos con cierta temperatura dependiendo del material y lo que nosotros queramos diseñar en este caso tenemos este material que es PLA lo voy a acercar lo voy a acercar al cautín y quiero que vean cómo se va fundiendo se hace nuevamente rígido y nosotros sugerimos repetimos el material PLA si usted va iniciando con su diseño porque es un material más rígido y material ABS si usted quisiera que su pieza final fuera maleable entonces no es lo mismo que nosotros podamos diseñar esta pieza de plástico que nosotros queremos o deseamos que esté totalmente rígida que a lo mejor nosotros diseñáramos un aditamento muy pequeño que fuera un robot que quizá requieran que sea no tan rígido o bien si usted quisiera hacer algún utensilio algún accesorio para una dama unos zapatos unas zapatillas un brazalete un collar unos aretes quizás en ese caso si usted quisiera que el material fuera más blando cuando requieren aplicaciones donde el material es blando se ocupa ABS pero si usted no tiene mucha experiencia puede utilizar PLA le va a ayudar muchísimo para su diseño y lo va a hacer de una manera ordenada y fácil entonces por favor sigan con la siguiente lista de videos que les mostramos a continuación si nos estás viendo por YouTube puede checar los demás videos que tenemos en nuestro canal si nos estás viendo por nuestra página puede ver el listado de videos que sigue gracias